así que como les dije muchas veces cuando me preguntan si quieren subir su ranking jueguen los héroes que mejor juegan y spamenlos jueguen no sé pues como unas si son 10 dotas que se meten al día que 66 sea con el mismo héroe que les guste que jueguen muy bien y a la vez te devuelves bueno cuando espameas un nerven porque te das cuenta de demás cosas mientras más lo piqueas más gozo que tengo no sé me gusta mucho el ayo que tengo el set de este el que salió último en la caja lo farmeé salud por eso no hay justo chapo a mí dejen de bloquearme igual ustedes saben por qué le puse esto no para que no se vea lo que estoy tomando 300 de aquí es agua por cierto es agua no van a pensar mal huevonazos esperte lo voy a llenar ya es jugo de manzana es jugo de manzana ahora el agua es etiqueta azul y los borrachos no mienten los borrachos no mienten es agua es agua esperte no sé si eso me conviene porque digo los borrachos no mienten y me defiendo como si estuviera borracho y tiene que creerme no me jodan es agua uy no tomó color huevo porque tomó color mi agua capi una pregunta si perdías igual aprendí a ese string buena pregunta nunca lo sabré porque no perdí ya sé qué equipo ves más fuerte en la actualidad estaba estaba pensando que era liquid pero después de ver la partida de hoy diría que gaming gladiator pero igual siento que ha sido muy raro el draft y por lo mismo su ejecución fue algo no sé algo algo fuera del usual me parece que estaban incómodos con los los bans que les hicieron porque terminaron jugando se ve medio raro